La ciudad de Cuenca será la sede de la primera edición de la ETAP by Tour de Francia en el país, el 20 de febrero de 2022. La ETAP de manera general es el evento de ciclismo aficionado más grande del mundo, ya está presente en 20 países, Ecuador con Ecuador sumamos el país 21. Este tipo de eventos logran la reactivación económica de las ciudades, de las provincias y del país. El 18 y 19 de febrero se realizará una expoferia con los auspiciantes y una activación de promoción turística. Diferentes ciudades importantes del país que quieren activar por medio de este evento promoción turística y promoción de rutas, de ciclismos turísticos también en diferentes ciudades. Luego tenemos ya el día 20, domingo 20 de febrero, tenemos la competencia como tal, que se desarrollará a partir de las 6 de la mañana y tendríamos un tope o una hora máxima de 7 horas. Una parte de la ETAP Ecuador se desarrollará dentro de la ciudad, específicamente el 15%, mientras que el 75% restante se dará en la autopista Cuenca Sogues y una parte en el sector de Tarqui. Tres distancias, la distancia 40 kilómetros, una distancia familiar abierta, luego tenemos dos distancias competitivas que 80 kilómetros y 150 kilómetros que tienen puertos de montaña, tienen sprint intermedios y se competirá en categorías por edades cada 5 años, tanto hombres como mujeres. La coordinación del evento y la ruta será diseñada por personal técnico del Tour de Francia, con estándares de seguridad acorde al mismo, como son cierres viales, regulaciones de la carrera, señal ética en ruta, entre otras. Que desde los diferentes frentes podamos demostrar que podemos asumir el reto, desde el ámbito de movilidad, desde el ámbito de la seguridad fundamental, desde la infraestructura, que ahora mismo en estos días estaremos validando las rutas en donde la administración, de ser el caso, tendrá que hacer algunas adecuaciones para dar la seguridad al evento. Altísima, altísima expectativa, compromiso y sobre todo mostrarle que Cuenca, a nivel del mundo, es capaz de estos eventos, no solo de tener grandes campeones, sino también de hacer grandes eventos. Desde el 15 de octubre, se abrirán las inscripciones con un costo de 90 dólares en la ruta larga y media, mientras que para la ruta familiar costará 75 dólares, informó para TVR, Natali Zambrano. Gracias a la auspicio de... Más de 400, 500 empleos directos e indirectos se generaron con esta obra. Fue una obra soñada y hoy, gracias al ingeniero Pedro Palacios, se hizo realidad este sueño. Esto es un mensaje del Consejo de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía de Cuenca. ¡Nos cuidamos juntos! Pedro Palacios, Alcalde Cuenca se prepara para la mayor red de ciclovías, con más de 125 kilómetros de infraestructura. Cuenca unida en bici, MOPP y Alcaldía de Cuenca. Progresar EC La Barbier de Cuenca La Barbier de Cuenca Cuenca La Barbier de Cuenca 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 La Barbierla Gracias.